Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Un nuevo programa de Villamitre Digital. Esto es Villamitre, con mucha información, por supuesto, como cada fin de semana. Tenemos el futsal, que van a estar jugando con La Esperanza, la final por la Copa Argentina, porque, bueno, el equipo de Leo Dunrauf derrotó a los tres chiflados. Vamos a estar con el hockey también, porque las chicas de primera del hockey femenino de Villamitre lograron conservar la categoría luego de una importante victoria frente a tiro federal. Vamos a tener también el básquetbol. ¿Por qué? Porque Lisandro de Tomasi continuará al frente del equipo de la Liga Argentina y también vamos a estar con él dialogando. Y también, por supuesto, como siempre, el federal A, porque Villamitre viajó a Mendoza para enfrentar a Huracán Las Heras y nosotros también estuvimos en la Tierra del Sol y de Huelvino. Ya para no perder mucho más tiempo, nos vamos directamente a presentar el futsal, porque lo tenemos a Agustín Giordani con un testimonio. Pero antes de ir precisamente a lo que tiene que ver con la nota, con la gente de Sirios, me voy a disfrutar de un buen trago mientras observo el testimonio. En medio de la ciudad están todas las bebidas. Los esperamos siempre con buenas promociones. Cerveza, vinos, whisky, licores. Somos Sirios. Maipú 1516. Ahora nos toca hablar del futsal Villamitre que, como anunciamos la semana pasada, tuvo mucha actividad. Jugó el día viernes y obtuvo el triunfo entre los tres chiflados por 3 a 1. Jugará durante esta semana por la final ante la Esperanza. Pero, ¿quién mejor para hablar de futsal de Villamitre que Matías Cataldo? ¿Cómo estás? Bueno, triunfazo el viernes, la final. Panorama espectacular. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, primero que nada, agradecer por la invitación. Agradecemos también la difusión porque, bueno, a nosotros nos hace mucha falta siendo un deporte en crecimiento en Bahía. Bueno, retomando lo que vos decías, el viernes fue un partido, la verdad, que increíble. En mi caso, lamentablemente, me tocó verlo de afuera por unas cuestiones de estudios que debo realizarme. Debo estar alejado por ahí de las canchas un tiempo. Pero, bueno, no es nada grave. Claro, porque ya hace algunas semanas que no estás presente en el equipo. Claro, sí. En resumidas cuentas, por cuestiones laborales, estudios que me hice, me hice una... Bueno, los estudios del corazón, me salieron medio dudoso, nada alarmante, pero, bueno... A cuidarse. A cuidarse, tal cual. Son dos meses que debo estar por ahí alejado físicamente. Pero, bueno, más que nada cuidarme y, bueno, la saludo lo primero. Después, siguiendo con el partido, bueno, los tres chiflados siempre fueron un equipo muy competitivo. Más esta temporada que se han reforzado muy bien en todas sus posiciones. Inclusive cuentan con jugadores que han pasado por nuestro club el año pasado. Y la verdad que era para nosotros un desafío muy grande porque veníamos de no hacer un muy buen torneo. Y la Copa Argentina era aprovecharlo para, bueno, prepararnos para cómo seguía el año. Y la verdad que tuvimos una muy buena noche y respondieron todos los chicos de mejor manera. Sí, lo hemos mencionado acá durante todos los programas con los diferentes chicos que han venido aquí también. Que les faltaba también suerte a Villamitren. En varios partidos de la etapa regular porque jugaban bien, llegaban hasta el fondo. Pero faltaba ese pase final o ese último tramo del campo para poder imponerse. Porque uno decía Contarrosario, que terminó siendo derrota. Pero tranquilamente podría haberse ido con el resultado a favor. Sí, no, claramente. Somos uno de los planteles que, bueno, yo creo que a lo largo de estos años ha entrenado, creo que de forma constante. Hacemos entrenamientos muy exigentes de la mano de hoy de Leo, Don Rauf y Pali. Conjunto con Adripal, que es el preparador físico. Y terminamos el torneo diciendo, la verdad que no hemos tenido nuestra cuota de suerte. Más allá que se puede jugar bien o mal, pero nos faltó un poquito de suerte nomás. Y además, muchas veces algunas injerencias defensivas, por ahí algún desorden. Pero si vemos lo que es la Copa Argentina, Villamitren recibió solamente un gol en todos los enfrentamientos. Algo, la verdad que muy bueno en un deporte donde es tan frenético, donde siempre terminás 5 a 4, 4 a 3, donde se reciben muchos goles. Villamitren ha sido espectacular hasta ahora. La gente no, bueno, muchos preguntan qué pasó, qué se hizo para que, bueno, fue un cambio abismal realmente. Hoy el plantel lo conforman muchos chicos que hasta no hace más de dos semanas vienen de jugar una final de reserva, inclusive los tres chiflados. También a la baja de jugadores que hemos tenido, bueno, el cuerpo técnico decidió subirlos y hoy respondieron de una forma que realmente no se esperaba. Y bueno, nada, eso da tranquilidad. Sí, porque encima Leo, Don Rauf acá lo decía, un equipo que se tuvo que reconstruir a comparación del año pasado, que ha sido muy bueno. Y ahora creo que se están empezando a ver sus frutos. Claro, sí, bueno, veníamos de un año 21, fue un año excelente en lo personal. Nos tocó arrancar el año un año después de pandemia, volver a entrenar, a competir. La Copa de Verano, bueno, pudimos salir campeones y después, bueno, jugar preliminar de Liga Nacional, clasificar, viajar a Miramar a competir. Bueno, encontrarnos con otro tipo de realidad, el futsal, por ejemplo, de la costa. Y bueno, ver que todavía hay mucho trabajo para hacer, para poder estar a nivel. Y bueno, nada, terminamos un año segundo en el torneo. Y bueno, fue empezar este año con todas estas bajas. Y bueno, esto de traer gente, bueno, que esté dispuesta obviamente a pagar una cuota social y comprometerse a entrenar. Sí, dijiste a nivel personal, vos estuviste participando también durante este año en la selección de Bahía, la Liga del Sur. Sí. Junto con Iván. Con mi hermano, sí. Fue la primera vez, ya que anteriormente se había hecho un preseleccionado. Tuvimos un patagónico que se hizo en Bahía, en el cual, bueno, tenía Bahía como la primera categoría y un sub-20 se había armado para competir, en el cual, bueno, los dos estuvimos compitiendo. Pero esta vez compartimos plantel y tuvimos la posibilidad de jugar. Nada, surgió la posibilidad de armar un seleccionado porque venía Argentino Juniors a jugar un doble amistoso, lo cual era una oportunidad única, única. Así que estuvimos prácticamente un mes entrenando, donde se hicieron, bueno, obviamente recortes. Y tener la posibilidad de jugar con gente que tiene la suerte de poder vivir de eso. Y bueno, nada, todo lo que conlleva esa experiencia. Y porque uno ve tal vez los videos de primera división de futsal. Es otro juego acá, lo mencionabas vos también. Estuvo un tiempo sin jugarse futsal, volvió después de la pandemia. Pero yo creo que lentamente, con el correr de los partidos y de los campeonatos, se empezó a ver una mejoría en cuanto al fútbol. Es cada vez más dinámico, de un toque. Porque ya no es tanto como en los primeros partidos donde se veía algunas imprecisiones. También hay que tener en cuenta que no es el mismo piso tampoco que el que juega en la primera. Hay que tener en cuenta que acá en Bahía ha crecido muchísimo. Hay mucha gente que se empezó a interiorizar más, mucho más en el deporte. Con el último campeonato mundial de Argentina, yo creo que fue como un auge acá en Bahía para que se empezara a practicar. Obviamente estamos muy lejos, estamos metiéndole para que pueda crecer. Pero yo creo que hoy todos los equipos mínimamente buscan entrenar dos veces por semana. Empezar a ver cómo se practica. Nosotros hoy seguimos interiorizándonos, profesionándonos, mirando partidos, haciendo cursos. En pandemia surgió la posibilidad de la mano de Facu Ruppel, que es el que le da bastante difusión a lo que es futsal. El prezo de la Liga del Sur. Exacto. Ha hecho muchas notas con gente de Buenos Aires. Hemos tenido chicos que vienen de Buenos Aires, del sur, que traen su experiencia. Y eso hace crecer a la Liga. Pero bueno, todavía seguimos en crecimiento, lógico. Y ahora el próximo rival, la Esperanza, campeón de la fase regular. Sí, bueno, la Esperanza es otro de los equipos que son siempre a vencer. Son los partidos lindos de jugar, los que quieren jugar todo. Tienen un plantel de chicos que se conocen hace rato. Y bueno, también han adquirido varios jugadores que también han pasado por nuestro club. Y han rendido de la mejor manera. Así que, bueno, ya se sabe que el partido es mañana en la FISA, 9 y cuarto de la noche. Y va a ser una muy linda final. La verdad esperemos, bueno, tener un resultado positivo para nosotros. Pero bueno, esperemos que los chicos den lo mejor. Sí, la Esperanza que, como decíamos, terminó siendo campeón de la fase regular. Pero lo que se ha visto en esta Copa Argentina también, es que los equipos de segunda han peleado bastante. No es que había una diferencia en los partidos, por lo menos que estuvimos participando con Villamitre, con el grupo de transmisión. Pero después te quedabas viendo y les costó a algunos. Hacíamos referencia, por ejemplo, Pacífico y Comercial, que habían terminado 7 a 7. Después terminó pasando uno. Pero empezó a emparejarse mucho más la cuestión de FUSAL. Por eso nada está dicho para lo que será la final. No, por eso te decía. La brecha hoy se ha achicado mucho porque la realidad es que si los equipos no entrenan, están al horno. Acá el nivel cada vez más alto. Se entrena y se adquiere muchísima experiencia también. Hay muchos jugadores en nuestra liga que han tenido la suerte de poder viajar, conocer cómo es el FUSAL en otros lados, tener otro tipo de roce y traer esa experiencia acá. Hace crecer muchísimo también a la liga. Pero sí, la verdad que hoy el nivel es muy parejo y realmente son partidos duros todos. Y vi las llaves de toda la Copa Argentina. La verdad que hubo más de un equipo que dio sorpresa. Sorpresa. Sí, eso me dio la misma sensación. Ahora, Mati, vos hace cuánto que estás ya practicando este deporte en Villamitre, hace mucho tiempo. Recién hablábamos fuera del micrófono con mucha trayectoria en lo que es el ámbito deportivo. Sí, si tengo que decir la cantidad de años, por ahí es medio dudoso. Puedo decirte que fueron 6 barra 7 años. Sí, cuando comenzamos fue como una prueba y error, medio un torneo de fútbol 5, que después fue tomando un poco más de seriedad. Insisto, una vez que pasamos a ser parte de la Liga del Sur es como que ya empezó a ser cosa seria. Más profesional. Mucho más profesional. Esto de poder entrenar. Nosotros entrenamos lunes y miércoles. Bueno, y después sumar la fecha del partido, que son 3 días. Nada, la verdad que a muchos nos devolvió la profesionalidad. Gente que por ahí estaba jugando una sola vez por semana, la Liga Comercial. Esto de volver a entrenar, la verdad es como que a muchos, a mí en lo personal me encanta. Y nada, tuve la posibilidad de, sí, como decías vos, de viajar mucho y eso es lo que me fue motivando todos los años a seguir. Así es. Y para cerrar, ¿cuál es tu posición? La de centro, yo te he visto más también como un alero. Estás en todo el campo. ¿Cómo te caracterizarías vos dentro del futsal, del esquema, del equipo? Fui mutando con los años y con los técnicos que me ha tocado tener. Hoy me desarrollo en la posición de cierre, es donde me siento mucho más cómodo. Sí, por ahí me gusta agarrar la lanza y terminar abajo del arco, pero bueno, nada. Algo que también hace tu hermano, pero es del arco. Mi hermano, sí, también agarra por ahí la batuta y se va, pero bueno, también contenerlo porque si no se nos eva mucho, quedamos bastante protegidos atrás, pero nada, siempre, la mayoría de las veces que le ha tocado salir fueron todas positivas, así que no hay mucho para decir. Bueno Mati, te agradecemos por estar presente aquí y bueno, lo mejor de los éxitos para lo que se viene. Bueno, muchísimas gracias y como dije, por la oportunidad y bueno, la difusión que se le da a este deporte. Matías Cataldo, aquí presente en Villa Mitre Digital, esto es Villa Mitre.